Un año más, un sueño más, Un día más que estamos cerca, para reír, para intentar, No esperes más que el show empieza, sueños que al final, Se hacen realidad. Tienes que abrazarte en esta noche, Y a los que quieres más, Vamos a vivir, este momento es especial, Ya no sientas que estás solo, nunca más, Cuando estamos cerca, el tiempo no se va. Una ilusión, una pasión, que ya son parte de tu vida, Para crecer, para soñar, es nuestro amor que no termina, Sueños que al final, Se hacen realidad. Tienes que abrazarte en esta noche, Y a los que quieren más, Vamos a vivir, este momento es especial, Ya no sientas que estás solo, nunca más, Cuando estamos cerca, el tiempo no se va. Ya no sientas que estás solo, nunca más, Cuando estamos cerca, el tiempo no se va. Un año más, un sueño más, Un año más, un sueño, Un año más, un sueño más, ¡ien!